¿Qué tal amigos? En este vídeo vamos a ver dos cosas. Una, el menú oculto de la Dodge Caravan, en este caso es una 2001, puede funcionar también hasta 2007 o anteriores. Es cuestión de que lo revisen ustedes en su camioneta. Y dos, vamos a sacar los códigos de error de la camioneta sin necesidad de tener que pagar un escaneo o de tener que meter un escáner, cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a presionar este botón que es el de reiniciar la cuenta de los kilómetros, de los viajes. Lo vamos a presionar durante 5 segundos. Ahí va, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, en este momento va a ser una serie de pruebas para que nosotros podamos ver si todas las agujas están funcionando correctamente o si hay algún foco que no esté prendiendo, en dado caso de que se lo hayan quitado o tenga algún error. Ok, también se prenden los de aquí arriba, estos, estos de aquí. En este caso esta camioneta no tiene el foco del check engine. Ok, ahí ya terminó, ya terminó de escanear, este, perdón, ya terminó de revisar todas las agujas y todos los focos del tablero para ver que funcionen correctamente. La segunda es, vamos a sacar los códigos de error. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter la llave y vamos a abrir y cerrar el switch tres veces. La tercera ocasión lo vamos a dejar abierto el switch. Y aquí nos van a empezar a botar los códigos de error que tenga nuestra camioneta. Entonces vamos a abrir y cerrar el switch tres veces. 1, 2, 3. Ahí me atoré un poquito. Vamos a hacerlo otra vez. Debe de ser rápido. 1, 2, 3. Ahí está. Entonces aquí nos va a empezar a decir qué códigos tiene de error esta camioneta. En este caso tiene este código, el pasado, este. Otro más. Y cuando haya terminado de escanear, nos va a salir la palabra done. En este caso ya ha terminado de escanear. Y lo que vamos a hacer es, vamos a apuntar esos códigos y los vamos a buscar en internet para ver. Darnos una idea de qué es lo que está sucediendo con nuestra camioneta. Ok. Espero que les sirva. Lo pongan en práctica. Y este, muchas gracias por ver este video. Hasta luego.